Este sistema lo que permite finalmente es darnos a conocer la cantidad de usuarios que contamos hoy en el Centro de Convivencia Ciudadana, los motivos por los cuales los usuarios asisten al Centro de Convivencia Ciudadana y finalmente el producto de esto es generar programas, generar acciones, estrategias en pro de mitigar un poco la situación que se presenta en Barranca de Armeja con los diferentes casos que se atienden desde el Centro de Convivencia. Nos ayuda además a que toda persona que venga a buscar un servicio en el Centro de Convivencia Ciudadana quede realmente registrado y se pueda realmente saber cuál de los funcionarios o cuál dependencia los va a atender. Es un servicio además que nos permite hacerle seguimiento a cada caso. Se ha notado más que se ha podido atender a tiempo a los usuarios, ha habido una planificación, una organización y eso ha permitido atender mejor al usuario. A mí me pareció muy bien, sí, me atendieron muy bien, las señoras, las empresas son muy gente y le hablan a uno muy bien. Es bien porque las veces que yo he venido siempre bien, todo normal, todo en orden, bien. Bien, normal, chévere, pues nos dieron la asesoría que necesitábamos y ya, bien, excelente, buenísima, sí señor.